¿Chocolate abuelita o chocolate casero? ¿Cuál es la mejor opción para esta temporada? 450 calorías tiene una tablilla de chocolate abuelita de 100 gramos. Una de chocolate casero tiene 500 calorías. El chocolate casero solamente está hecho de dos ingredientes. Azúcar refinada y cacao natural. Por lo que la receta podría variar de acuerdo a quien la prepara. Mientras que en chocolate abuelita la etiqueta no da mucha información convincente. En proteína el chocolate abuelita solamente aporta 3.81 gramos. Mientras que el chocolate casero aporta 8.77 gramos. Los carbohidratos del chocolate abuelita son de 78 gramos. Los cuales 61.88 son de azúcares añadidos. Mientras que el casero solamente aporta 56 gramos. Según la información no verificada de internet. El chocolate abuelita solamente contiene 4.68 gramos de grasa. De las cuales se desconoce su origen. Mientras que un chocolate casero tiene 27.33 gramos de grasa. Todas son provenientes del cacao. Esta es la apariencia que tiene un chocolate casero. Tiene una forma muy rústica ya que está hecho de manera artesanal. Por lo que esto lo va a hacer todavía más rico. Sacrilegios. Esta es la apariencia de un chocolate abuelita. Muy famoso en México. Existe una diferencia estética entre ellos. Ya que este es producido de manera industrial. Como conclusión para esta temporada. Te puedo decir que calóricamente aportan lo mismo. Sin embargo si estás buscando una bebida con un poquito más de proteína. Te recomiendo el chocolate casero. Siempre y cuando sea 50% de cacao. Además que las grasas que contiene son saludables. Por lo que te sugiero que te moderes muchísimo con ellos. Ya que siempre los vamos a consumir con un pan.